Bueno, vamos ahora al problema 5.4 del libro. Es un problema que normalmente no hago en Ingeniería Física y que en Telecos solamente hago si voy bien de tiempo y si no voy bien de tiempo pues lo saltamos. No es un problema importante, la única utilidad de este problema es ver la descomposición suma, pero como os dije la descomposición suma no es interesante y en general hay que evitarla porque no va bien para poder calcular el diagrama de ceros en casos generales. Aquí en este caso como es muy sencillo sí que se pueden calcular los ceros, pero en casos generales no va bien para calcular los ceros, entonces a partir de aquí pues todo cuesta mucho más porque ya entonces ya es mucho más difícil dibujar el factor de la agrupación, es mucho más difícil encontrar el ancho de haz, etc. Este es un ejemplo muy sencillo, muy tonto en el cual pues sí que salen las cosas y por eso lo hacemos, pero bueno no es un ejemplo importante, lo haré brevemente y además las cosas que han salido ya en el otro problema las pasaré rápido dándolas por sabidas como haremos siempre en todos los problemas. Todo lo que ha salido ya y que ya ha estado explicado en detalle una o dos veces pues simplemente lo aplicaré sin dar mucha explicación. Bueno, entonces dice que es una agrupación triangular de 5 elementos, n igual a 5, espaciado lambda cuartos y fase progresiva menos pi medios, aquí nos dan directamente la fase progresiva que es lo normal. Apartado A, escribir el factor de la agrupación y el polinomio, es lo que os decía que ahora ya no se pide como apartado separado, pero bueno antiguamente se pedía, este también es de examen, de los años 90. Entonces a partir de los coeficientes obtenemos el factor de la agrupación con la serie de Fourier coseno tal como os he explicado ya, además esta que es la agrupación triangular me parece que es concretamente uno de los ejemplos cuando explicamos el factor de la agrupación con simetría par, lo de la serie de Fourier coseno. Entonces bueno, es lo que os decía, se pone el centro, el origen en el centro, entonces el elemento central es el 3, pues el 3 es como la componente continua del desarrollo de Fourier coseno. El primer elemento es el 2, por 2, 4, coseno de n, psi, n vale 1, pues coseno de psi. El siguiente elemento es el 1, por 2, 2, coseno de 2, psi. Y para el polinomio de la agrupación, ya sabéis que el polinomio es la suma de a sub n, z elevado a n, entonces directamente pues para 1, 2, 3, 2, 1, pues ponemos polinomio 1 más 2z más 3z cuadrado más 2z cubo más z a la cuarta. Esto normalmente lo hago sin mucha explicación porque son cosas que ahora ya sabemos, ya damos por sabidas y que además en el problema anterior ya he explicado y en la clase de teoría también. Bueno, lo siguiente es dibujar el diagrama de ceros y el módulo del factor de la agrupación. Dibujar el diagrama de ceros son los ceros de una agrupación triangular de 5 elementos. Los ceros de la triangular son los de la uniforme de n más 1 medios dobles. Para n igual a 5, n más 1 medios vale 3. Entonces los ceros son los de la uniforme de 3 dobles. Hay que recordar que los ceros de la uniforme están equispaciados, a partir del origen están separados. A partir del origen, que recordad que no es un 0, el origen de psi, que está igual a 1, no es un 0. A partir de aquí están separados dos piques, 360 partido por n, n de la uniforme, que en este caso es n más 1 medios, que es 3. Están separados 360 partido por 3, que son 120 grados y por tanto están en 120 y 240. Tenemos aquí 0 en 120 y 0 en 240, que es lo mismo que menos 120. Bueno, pues conociendo ya los ceros podemos dibujar el factor de la agrupación. Os dije que para dibujar el factor de la agrupación en función de psi en el eje este de aquí, lo mejor es, primero, obtener los límites del margen visible. Alfa más kd y alfa menos kd. ¿Cuánto vale kd? Lo tenemos aquí, a partir de d igual a lambda cuartos, kd es 2pi partido por lambda por d, por tanto, 2pi partido por lambda por lambda cuartos me da pi medios. Entonces kd es pi medios. Alfa es menos pi medios, por tanto, que me lo dan en el enunciado. Kd más alfa será 0 y alfa menos kd será menos pi medios, menos pi medios, igual a menos pi. Entonces esto de aquí es un típico caso de agrupación longitudinal porque fijaos que alfa, que es menos pi medios, es igual a menos kd, que es pi medios. Por tanto, alfa igual a menos kd es un caso de longitudinal. Bueno, entonces hay que dibujar el factor de la agrupación para ángulos psi en el margen visible. El margen visible va de menos pi a 0. El margen visible va aquí, de menos pi. Este de aquí es el margen visible. De menos pi a 0. El margen visible será este de aquí. Entonces yo no necesito dibujar más. Entonces, ¿cómo dibujo el factor de la agrupación dentro de...? Vamos a quizá poner un color amarillo para que se vea un poco resaltado. El factor de la agrupación dentro del margen visible, recordad que primero traslado los ceros. 120 menos 120. El de 120 vendría por aquí. Y el de menos 120 vendría aquí. El único de estos dos ceros que me cae dentro del margen visible es el de menos 120. El máximo sé que está en el origen. El máximo sé que está en el origen porque es una agrupación de coeficientes reales y positivos. Por tanto, el máximo está en el origen. Además es una triangular que es conocida. Y entonces pues trazo el lóbulo principal desde el máximo hasta el primer cero. Y luego habría un lóbulo lateral entre el primer y el segundo cero. Si el segundo cero estaría aquí, en 240 grados o menos 120, que es lo mismo, pues trazaría yo el siguiente lóbulo entre los dos ceros. Como estos dos ceros están más juntos, pues este lóbulo va a ser más pequeño que el lóbulo principal. Por aquello que os decía, que los lóbulos del factor de la agrupación son tanto más pequeños cuanto más juntos estén los ceros. Entonces, una vez dibujado, pues solo necesito dibujarlo entre alfa menos kd y alfa más kd. Voy a proyectar. Vamos a proyectar en verde. Proyectamos el máximo. Bueno, primero, antes de proyectar, yo lo daba ya por hecho, dibujamos el semicírculo de radio kd. Bajamos los límites del margen visible alfa menos kd y alfa más kd, los límites del margen visible, los bajamos. Y trazamos el semicírculo de radio kd entre los límites del margen visible. Recordad que al hacerlo de esta manera, automáticamente el radio del semicírculo va a ser kd y el centro estará en alfa. Fijaos que el centro está debajo de menos pi medios, que es... A ver, si me ha ido aquí el lápiz... El centro está debajo de menos pi medios, que es alfa, ¿no? El centro está debajo de este punto, que es alfa. Bueno, pues bajamos el máximo y los nulos. Bueno, ahora voy a cambiar de color, quizá otra vez el amarillo, porque si no, no se va a ver nada. Bajamos el amarillo el máximo. Y el máximo me queda aquí. Bajamos el nulo, el cero. Me queda, con esta intersección del semicírculo de radio kd, trazo la dirección del nulo entre la intersección y el origen de coordenadas. El origen de coordenadas está aquí. Y esta es la dirección del nulo. Y luego veo que tengo un lóbulo lateral con un máximo relativo en alfa menos kd, que si bajo este máximo relativo en alfa menos kd, pues me dará aquí, en esta dirección, un máximo relativo de un lóbulo lateral, que como es el único lóbulo lateral, será el más grande de todos ellos y, por tanto, será el lóbulo secundario. Entonces, una vez tengo trazadas el máximo y la dirección de los nulos, pues ya puedo dibujar yo el diagrama. El lóbulo principal lo dibujo desde el máximo hasta el primer nulo. Y el lóbulo lateral lo dibujo desde el primer nulo hasta el máximo relativo del lóbulo lateral, que está en la dirección longitudinal. Aquí, si quiero, puedo tener en cuenta que esto tiene simetría de revolución. Recordad que aquí, esto de aquí sería el ángulo tita, y que tenemos simetría de revolución porque esto es fa de tita. Entonces, como depende sólo de tita y no depende de phi, tiene simetría de revolución, es para que se vea mejor la forma del diagrama. Si quiero, puedo dibujar la parte de abajo, totalmente simétrica, con simetría de revolución. Y bueno, ya tengo dibujado el diagrama. Esto aquí, como decía, tenéis que saberlo hacer porque se pregunta siempre. Luego, en el apartado C, me piden el nivel del lóbulo principal al secundario y el ancho de haz entre ceros. El nivel del lóbulo principal al secundario ya sabemos que es el cociente entre el factor de la agrupación del máximo y el factor de la agrupación en el lóbulo secundario. Entonces, el máximo, sabemos que el máximo está en el origen. Máximo de aquí, esta dirección del máximo, sabemos que está en el origen. Y por tanto, el FA del máximo es el FA de cero, que está en el origen. Desde el FA del lóbulo secundario, ¿dónde está el lóbulo secundario? Hemos dicho que era esta dirección de aquí porque solamente hay un lóbulo lateral y por tanto es el secundario. Esta dirección es la longitudinal izquierda. La dirección longitudinal izquierda sabemos que viene del límite izquierdo del margen visible y por tanto viene de alfa menos kd. Entonces, esto de aquí estará en alfa menos kd, que sabemos que vale menos pi o menos 180 grados. Entonces, sabemos que el lóbulo secundario va a estar en psi 180 grados. Lo que hay que calcular es, para el nivel del lóbulo principal al secundario, lo que hay que calcular es el factor de la agrupación máximo de cero partido entre el factor de la agrupación de 180 grados. Pero resulta que el factor de la agrupación de cero y de 180 grados son muy fáciles de calcular porque psi igual a cero coincide con z igual a uno. Entonces, basta calcular el polinomio z en uno, p de uno. Y psi igual a 180 grados coincide con z igual a menos uno. Entonces, basta calcular el polinomio en menos uno. Los polinomios en uno y menos uno son muy fáciles de calcular porque para uno todas las potencias de z valen uno y para z igual a menos uno las potencias pares valen uno y las potencias impares valen menos uno. Entonces, el polinomio en uno será siempre la suma de los coeficientes porque todas las potencias de z valen uno. Uno más dos, tres, y tres, seis, y dos, ocho, y uno, nueve. O sea que será nueve. Y el polinomio en z igual a menos uno valdrá uno menos dos menos uno y tres, dos, menos dos, cero, y uno, uno. Por tanto, el cociente nueve entre uno es nueve. También puede calcularse, si se quiere, directamente a partir del factor de la agrupación ya que lo hemos escrito en serie de Fourier coseno que es una forma muy compacta y como está hecho, pues podemos ir muy rápido. Para psi igual a cero los cosenos valen uno y tenemos tres más cuatro más dos que es nueve y para psi igual a ciento ochenta el coseno de psi es menos uno y el coseno de dos psi es coseno de trescientos sesenta que vale uno entonces tendríamos tres menos cuatro menos uno y dos uno y tenemos lo mismo, nueve partido por uno. En este caso, realmente, al tener ya escrito el factor de agrupación en función de psi podríamos haberlo muy rápido así pero en general, si no lo tenemos escrito pues cuando se necesita un nivel de logro principal al secundario o a veces también una relación delante-atrás porque fijaos que en esta agrupación longitudinal esto es delante y esto es detrás pues en estos casos que, sobre todo en preguntas de test que hay que ir muy rápido que se preguntan relaciones delante-atrás o relaciones o niveles del óvulo principal al secundario pues se puede hacer muy fácilmente el p de uno partido por p de menos uno. Lo otro que nos piden es el ancho de haz entre ceros. Para encontrar el ancho de haz entre ceros necesitamos las direcciones de los nulos. Entonces la dirección, los nulos vamos a empezar a cambiar de color porque no se vea mucho con el rojo los nulos vienen dados por estas direcciones de aquí por esto de aquí entonces como esto tiene simetría de revolución nos damos cuenta de que esto de aquí no son realmente dos nulos sino que en realidad es un solo nulo porque como tiene simetría de revolución es un nulo que es como cónico o sea, este nulo da la vuelta así es como un cono da la vuelta y entonces vamos a ver la dirección del nulo bueno, aquí lo he dibujado muy mal dibujamos un poco mejor la dirección del nulo la dirección del nulo venía así ¿vale? ya os hemos dicho que tenía simetría de revolución ¿de dónde viene la dirección del nulo? a ver, que ahora no me permite cambiar de color ahora ¿dónde está la dirección del nulo? pues vemos que este de aquí la subimos y vemos que va a parar a este cero este cero es el cero en menos 120 grados es el cero en menos 120 grados y por tanto, pues igualo si sub c igual a menos 120 grados con K de coseno de tita sub c más alfa y de aquí despejo tita sub c menos un tercio y de tita sub c saco perdón, de coseno de tita sub c menos un tercio saco tita sub c igual a 109,5 grados para que esto me salga bien fijaos que 109,5 grados está bien porque ya veo que es un poquito más de 90 grados 90 grados sería hasta vertical pues un poquito más de 90 grados son 109,5 grados ya veo que está bien pero ¿por qué me ha dado bien? pues me ha dado bien porque he tenido la precaución de poner bien este signo de aquí este signo de aquí es fundamental y viene de que el cero asociado al nulo en el diagrama de radiación es el cero negativo el de menos 120 porque fijaos que este cero es el que se proyecta en la dirección del nulo es muy habitual si uno va rápido y descuidado es muy habitual que diga a ver ¿dónde están los ceros? 120 grados vale, pues 120 grados y aquí pone 120 entonces no sale porque el cero de 120 que estaría aquí el cero de 120 que estaría aquí pues me queda fuera del margen visible y no es este nulo este nulo es el de menos 120 esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es un error muy típico en los exámenes cuando uno va rápido y contra reloj pues a veces se despista y le pasa esto bueno, pues cuando hemos calculado la dirección del nulo en el diagrama de radiación tita sub c que es 109,5 grados yo veo que si esto de aquí es en la dirección de los nulos el ancho de haz estará comprendido entre los dos nulos pero resulta que los dos nulos son un mismo nulo con forma cónica como calculo en este caso el ancho de haz fijaos simplemente es el doble del ángulo si el ángulo por la parte de arriba es 109,5 grados pues si sumo el de arriba y el de abajo es el doble 219 grados ¿de acuerdo? entonces esto de aquí el procedimiento para calcular el ancho de haz a partir de la dirección del nulo de 109 grados es un procedimiento que en cada caso para cada diagrama tenéis que ver por aquí arriba para cada diagrama podéis ver a partir de la dirección de los nulos como se calcula el ancho de haz esto tenéis que ver vuestros para cada diagrama en el problema anterior hemos restado la dirección de dos nulos dos ángulos tita sub c distintos restados me daban el ancho de haz y en este caso pues simplemente tengo un solo ángulo tita sub c con simetría de revolución y lo que he hecho es multiplicar por dos para tener en cuenta la parte de arriba y la parte de abajo cada caso es diferente tenéis que pensar cada caso por separado y no intentéis aplicar una fórmula general bueno la segunda parte del problema me dice en la agrupación triangular anterior se suprimen los elementos de los extremos resolver la agrupación resultante como la suma de una triangular más una uniforme al suprimir los elementos de los extremos si teníamos uno, dos, tres dos, uno pues desaparecen los unos de los extremos y me queda dos, tres, dos o sea que la que hay que resolver es dos, tres, dos me dice que lo haga como descomposición suma de una triangular más una uniforme evidentemente la uniforme será uno, uno, uno y la triangular uno, dos, uno y la suma de esto pues da dos, tres, dos entonces me vuelve a pedir exactamente lo mismo que antes escribir el factor de la agrupación y el polinomio el factor de la agrupación por el desarrollo en serie de Fourier coseno el elemento central es el tres que es la componente continua del desarrollo en serie de Fourier y luego pues el elemento el primero por la derecha es el dos por dos, cuatro coseno de Epsilon y el polinomio pues para coeficientes dos, tres, dos la suma de A sub n z elevado a n será dos más tres z más dos z cuadrado esto lo digo ya cada vez más rápido porque como ya lo hemos hecho varias veces pues ya lo doy por sabido entonces E dibujar el módulo del factor de la agrupación en el espacio real aquí no podemos hacerlo a partir de los ceros como lo hacíamos antes porque precisamente a priori no sabemos dónde están los ceros luego ya nos lo pedirán y veremos que en este caso particular sí que se pueden calcular los ceros en este caso particular tan sencillo pero en general para una descomposición suma no se pueden calcular los ceros entonces lo que haremos es dibujar los dos diagramas dibujaremos el diagrama de la uniforme de tres y el diagrama de la triangular de tres y sumaremos los diagramas para dibujar el diagrama aquí tenemos primero el de la triangular de tres pues el diagrama de la triangular de tres lo dibujamos de la siguiente forma la triangular de tres es el cuadrado de una uniforme de dos los ceros de la uniforme de dos están en 180 grados y son dobles es un cero doble entonces esto ya voy rápido porque ya ha salido en otros problemas entonces el diagrama de la uniforme de dos pues tiene el máximo en el origen como sabemos y luego decrece hasta el primer cero que está en en pi y menos pi y es un cero doble porque es el de una triangular de tres luego viene la uniforme de tres la uniforme de tres también ha salido antes también lo hacemos rápido tiene los ceros en 360 partido por tres que son 120 grados aquí espaciados 120 grados entonces los ceros están en 120 240 que es lo mismo que menos 120 y luego tenemos aquí el máximo entonces la dibujamos pues un glóbulo entre el máximo y el cero de 120 y el mismo glóbulo por el otro lado entre el máximo y el cero de menos 120 lo que es muy importante ahora es tener en cuenta que como voy a sumar estos dos factores de la agrupación la uniforme de tres la triangular de tres para poder obtener el factor de esta como una suma para sumarlo en el factor de las dos agrupaciones es decir con mucho cuidado de no utilizar el módulo porque el módulo de la suma no es la suma de los módulos la descomposición con evolución nos iba muy bien porque me daba un producto de factores de la agrupación y un producto de polinomios z entonces el módulo del producto sí que es el producto de módulos y esto me iba muy bien para los ceros y para multiplicar diagramas pero aquí es más complicado porque el módulo de la suma no es la suma de módulos esto me obliga a dibujar el factor de la agrupación con signo entonces este lóbulo de aquí cuando atravieso el cero como es una sinc el primer lóbulo de la sinc es negativo y tengo que dibujarlo con signo negativo fijaos que aquí en el eje vertical ya he tenido la precaución de no poner módulo igual que aquí siempre pongo módulo que por cierto me lo he dejado pues ahora no he puesto el módulo entonces hay que dibujarlo con la parte negativa y ahora sumar entonces el máximo el de la uniforme de 3 es 3 el máximo de la triangular de 3 es 4 entonces al sumar el máximo 3 y 4 me da 7 esto es obvio porque el máximo sabemos que es la suma de los coeficientes es si de f a de msi igual a 0 la suma de los coeficientes 2 más 3 5 y 2 7 o sea que el máximo da 7 y luego va decreciendo fijaos que la suma va decreciendo cuando llegamos a este nulo la suma todavía es positiva porque aquí tiene un valor positivo y alcanza el nulo cuando se compensa el valor negativo de este de abajo con el valor positivo de este de arriba y entonces aquí en un cierto ángulo que todavía no sabemos cuál es pues alcanzamos el nulo luego cuando nos acercamos a menos pi el factor de agrupación de arriba ya tiene valores muy próximos a 0 el factor de la agrupación de abajo se hace cada vez más negativo y tenemos esta bajada hasta que alcanzamos un mínimo cuando el factor de agrupación de abajo vale menos 1 en si igual a menos pi y el de arriba vale 0 en este caso alcanzamos un mínimo que vale 0 más menos 1 igual a menos 1 tenemos un mínimo que vale menos 1 y el máximo que vale 7 entonces el dibujo sería este de aquí y para dibujarlo en el espacio real pues hacemos lo de proyectar en este caso voy muy rápido porque ya lo hemos dicho varias veces proyectamos el máximo me da esto de aquí evidentemente hay que hacer el semicírculo de radio kd entre el límite izquierdo que es alfa menos kd que vale menos pi y es que he ido rápido porque como ya lo habíamos calculado antes alfa menos kd es menos pi alfa más kd es 0 todo esto ya está calculado de antes entonces el margen visible es el mismo de antes el semicírculo de radio kd es el mismo de antes lo digo rápido para no entreteneros y acabar antes no os dejaros perder tiempo con el vídeo diciendo todo lo que ya está dicho entonces bajamos el máximo ya lo he dicho queda en el límite derecho el margen visible igual que nos pasaba antes bajamos el nulo me da esta dirección desde la intersección de la vertical del nulo con el semicírculo de radio kd hasta el origen tengo la dirección del nulo y luego por la izquierda bajamos el mínimo relativo que es un máximo relativo del módulo que sería el lóbulo secundario este de aquí o el lóbulo lateral mayor que es el lóbulo secundario entonces hemos obtenido un diagrama muy parecido al de arriba pero con dos diferencias vamos a borrar todo hay dos diferencias una que este mínimo de aquí vamos a cambiar de color este mínimo de aquí está más a la izquierda que este porque fijaos que hemos bueno aquí pues sí exacto porque este de aquí estaba en 120 grados fijaos que este de aquí está en 120 grados igual que este que está en 120 grados bueno menos 120 en realidad he dicho 120 en realidad son menos 120 estamos en la parte negativa da igual fíjate fijaos que estos de aquí son menos 120 grados entonces aquí le hemos sumado un valor positivo en 120 grados todavía es positivo entonces el valor está para el mínimo el nulo está en un valor un poco más negativo a la izquierda de menos 120 donde se compensan el factor de la agrupación negativo de abajo con el factor de la agrupación positivo de arriba o sea que el nulo si esto aquí es 120 menos 120 grados el nulo está un poco hacia la izquierda se me ha movido un poco hacia la izquierda entonces esto es lo que hará que si el nulo está hacia la izquierda el ancho de haz nos va a salir mayor que el de aquí son cosas que todos estos análisis son cosas que podemos ir analizando para prever el resultado que nos saldrá cuando calculemos el ancho de haz y saber si va a estar bien o no la segunda diferencia es el tipo de nulo fijaos que el cero de la triangular era un cero doble los ceros de la triangular son dobles este que es un cero doble un cero doble que tiene un cero doble tiene una bajada con tangencia de el factor de la agrupación ¿por qué tiene tangencia? porque el cero doble también tiene una derivada cero o sea no solo es cero la función factor de la agrupación sino también su derivada y por tanto tiene una tangente horizontal esto es debido a que como el factor de la agrupación triangular es el cuadrado de una uniforme al ser el cuadrado es siempre positivo fijaos que esta función esta función de aquí es siempre positiva y al ser siempre positivo claro no puede atravesar el eje de abscisas y tomar valores negativos y al no poderlo atravesar de alguna forma rebota y produce este mínimo relativo con una tangente horizontal esto no pasa en la segunda agrupación la de los elementos del extremo eliminados en esta segunda agrupación fijaos que atravesamos el eje de abscisas y nos vamos a valores negativos entonces es un cero simple este cero de aquí es un cero simple es un cero simple porque fijaos que la agrupación tiene tres elementos si tiene tres elementos el número de ceros si tiene tres elementos el número de ceros será dos que es este cero simple de aquí y su simétrico aquí entonces tiene dos ceros y por tanto son ceros simples la otra la triangular como tenía cinco elementos tenía cuatro ceros este cero de aquí que es doble y este cero de aquí que es doble dos y dos cuatro entonces las dos diferencias fundamentales el ancho de haz es mayor el cero pasa a ser doble por tanto es un perdón el cero doble pasa a ser simple se convierte en un nulo más estrecho el máximo baja de nueve a siete esto lo he comentado antes de pasada el máximo baja de nueve a siete y esto pues también me disminuirá el nivel del óvulo principal al secundario bueno hagamos los cálculos cuantitativos nivel del óvulo principal secundario factor de la agrupación en cero dividido entre el factor de la agrupación en ciento ochenta grados podemos hacerlo si queremos por el polinomio polinomio de uno o entre polinomio de menos uno o directamente en el factor de la agrupación si hacemos el factor de la agrupación pues para si igual a cero el coseno vale uno tres más cuatro siete el de arriba vale siete el máximo cosa que ya sabíamos de antes y en el lóbulo secundario que se corresponde con psi igual a ciento ochenta grados que está en psi igual a ciento ochenta grados yo ya lo sé porque está en tita ciento ochenta grados entonces en tita ciento ochenta grados yo ya he hecho antes la transformación y he visto que está en psi menos ciento ochenta grados que es el límite izquierdo del margen visible digo indistintamente menos ciento ochenta grados o ciento ochenta grados porque como tenemos periodo dos pi en psi el factor de agrupación para los dos ángulos es el mismo entonces para ciento ochenta grados o menos ciento ochenta me da igual porque es lo mismo el coseno vale menos uno tengo tres menos cuatro menos uno y como estoy sacando el módulo pues tengo uno y siete entre uno y siete entonces el nivel de logro principal y secundario me baja desde nueve hasta siete ancho de haz pues el ancho de haz lo puedo obtener igualando a cero el factor de la agrupación esto en este caso como es una agrupación muy pequeña de tres elementos pues me da un factor de la agrupación del cual igualando a cero puedo despejar el ángulo psi de aquí despejo el ángulo psi y me sale más o menos ciento treinta y ocho coma seis grados ¿por qué digo más o menos? porque como el coseno tiene simetría par esta ecuación se cumple tanto para menos ciento treinta y ocho grados como para más ciento treinta y ocho grados pero de los dos signos ¿cuál tomo? pues entonces vamos a ver este nulo que es el que me limita el lóbulo principal lo subo para arriba y veo que el ángulo psi correspondiente es un ángulo psi negativo es el ángulo psi de menos ciento treinta y ocho grados por eso tengo que poner aquí el signo negativo de porque son menos ciento treinta y ocho grados que es el que corresponde con el margen visible y el diagrama de radiación el otro el de ciento treinta y ocho grados estaría aquí y me queda fuera del margen visible me queda fuera del diagrama de radiación y por tanto no me da lugar un nulo repito lo que he dicho antes que aquí ir con cuidado de poner el signo positivo o negativo que realmente toca según cuál de los ceros del factor de la agrupación en psi es el que está realmente asociado con la dirección del nulo en el espacio real bueno pues igualando menos ciento treinta y ocho grados despejo en cada coseno de tita más alfa despejo el valor de tita del cero me sale un ángulo tita de ciento veintidós coma siete grados e igual como he hecho antes con el mismo procedimiento pues multiplico por dos por lo que decía pues que ahora tengo dos partes la parte de arriba de ciento veintidós grados le da abajo de ciento veintidós grados más multiplico por dos y me da un ancho de haz de doscientos cuarenta y cinco grados comparando con la triangular sin eliminar los elementos de los extremos veo que hemos degenerado un poco el diagrama hemos empeorado las prestaciones ¿por qué? porque el máximo me ha bajado de nueve a siete el nivel de logro principal a secundario me ha empeorado de nueve que son diecinueve de vez a siete que son diecisiete de vez he perdido dos de vez del nivel de logro principal a secundario el ancho de haz me ha aumentado de doscientos diecinueve a doscientos cuarenta y cinco grados y me ha aumentado veintiséis grados un diez por ciento o un poco más un doce por ciento aproximadamente entonces pues de alguna forma al eliminar los elementos de los extremos pues he empeorado un poco el diagrama pero sin embargo visto desde otro punto de vista he conseguido un diagrama un poco peor pero con prestaciones similares utilizando solamente tres antenas en lugar de utilizar cinco y para ello he eliminado las de los extremos que son las que radiaban menos energía las que digamos influían menos en el diagrama final son las que he quitado porque estaban alimentadas con menos corriente y he obtenido un diagrama bastante similar con un poco menos de prestaciones en cuanto a directividad y en cuanto a nivel de logro principal a secundario pensar que al haber aumentado el ancho de haz directamente vamos a disminuir la directividad aún no hemos aprendido a calcular la directividad que es lo próximo que veremos en teoría pero bueno ya podemos intuir que si hemos aumentado la ancho de haz disminuimos la directividad y bueno pues es una cosa interesante pues darse cuenta pues bueno como con solamente tres antenas puedo conseguir un diagrama similar un poco peor al que tenía utilizando cinco antenas bueno y un último comentario para terminar muy breve esto que he puesto aquí a ver esto es un comentario un poco extra que no necesitáis para hacer los exámenes y que es solo para los alumnos avanzados pero fijaos que si aquí sustituimos xi igual a menos 180 grados en el factor de la agrupación me sale un factor de la agrupación igual pues a para 180 grados hemos dicho que sale menos uno tres menos cuatro menos uno en cambio el polinomio z el polinomio z de menos uno pues cuánto me da dos menos tres menos uno más dos uno entonces resulta que el factor de la agrupación en 180 grados me da menos uno y el polinomio z me da uno y cómo puede ser que den distinto si sabemos lo voy a poner aquí porque tengo espacio si sabemos que el factor de la agrupación es igual al polinomio z evaluado en el círculo unidad pues claro para ángulo xi 180 grados z vale menos uno y debería obtener exactamente lo mismo el factor de la agrupación en 180 grados que el polinomio z en menos uno y me ha salido distinto ¿por qué? pues porque un caso el polinomio z tiene el origen en el extremo n igual a cero está en el extremo por eso z sub n para n igual a cero vale uno y tengo aquí un dos porque el origen está en el extremo en cambio este factor de la agrupación tiene el origen en el centro y entre el origen en el extremo y el origen en el centro pues lo que tengo es un desplazamiento y el desplazamiento recordad que el factor de la agrupación es campo vector de radiación y que el vector de radiación después de aplicar un desplazamiento está multiplicado por una fase y por tanto hay una diferencia de fase entre los dos y justamente por eso uno me da menos uno y el otro uno porque es una diferencia de fase de 180 grados entre los dos ¿cómo sé que la diferencia de fase es de 180 grados? porque fijaos que el desplazamiento entre origen en el centro o origen en el extremo el desplazamiento es un elemento un desplazamiento de un elemento fijaos que en z un desplazamiento de un elemento es multiplicar por z desmultiplicando por z si la z vale menos uno pues multiplicar por z es multiplicar por menos uno es un cambio de signo y la fase por desplazamiento en este caso es de 180 grados ¿qué pasa? en el caso anterior en el caso anterior de aquí entre el origen en el centro y el origen en el extremo tenemos un desplazamiento de dos elementos un desplazamiento de un elemento es multiplicar por z porque paso de z elevado a n a z elevado a n más uno pues multiplico por z ¿no? un desplazamiento de dos elementos es z cuadrado si z vale menos uno porque estoy evaluando en z menos uno z cuadrado es uno entonces resulta que el desplazamiento en este caso que he hecho al principio de la triangular el desplazamiento de dos elementos equivale a un desfase de 360 grados o sea que me queda igual por eso en el caso de antes me ha dado el factor de la agrupación de 180 me ha dado lo mismo que el polinomio de menos uno y me ha dado si no recuerdo mal uno en los dos casos porque justamente la fase por desplazamiento era de 360 grados en cambio en el segundo que hemos visto el desplazamiento es de un elemento y la fase por desplazamiento era de 180 grados y me ha cambiado el signo conclusión pues que cuando el número de desplazamientos entre el origen en el centro y el extremo sea un número par de elementos pues me va a quedar igual el factor de agrupación de 180 y el polinomio de menos uno me darán lo mismo y cuando el desplazamiento entre el origen en el centro y el origen en el extremo sea un número impar de elementos pues me darán un desplazamiento que será un número impar de veces 180 grados y por tanto me dará un cambio de signo pero como al final voy a sacar el módulo este cambio de signo me da igual por tanto es irrelevante ¿por qué lo he explicado si es irrelevante? solamente un poco para los alumnos avanzados porque podría ocurrir que alguien que lo está haciendo pues se le ocurre aplicarlo hacerlo con el polinomio de uno partido por el polinomio de menos uno y luego de repente dice pero si el polinomio me da de menos uno me da uno yo observo el factor de la agrupación aquí evidentemente tengo menos uno ¿en qué me estoy equivocando? si alguien se puede cortocircuitar pensando que está haciendo algo mal porque no le cuadra nada que le dé distinto el factor de la agrupación entre 180 grados y el polinomio en menos uno y por eso lo explico o sea repito no tiene ninguna relevancia porque como voy a sacar el módulo este signo que puede aparecer este cambio de signo que puede aparecer o no aparecer según el desplazamiento que haya entre el centro y el extremo es irrelevante porque saco el módulo pero solamente lo digo porque no vaya a ser que alguien en un examen esté nervioso y de repente vea que le da distinto y no sepa por qué y empiece a replantearse todo el problema que está pasando que estoy haciendo mal no estoy haciendo nada mal es normal es correcto que te salga el signo cambiado porque hay un desplazamiento entre el origen en el centro y el extremo y este desplazamiento corresponde a una fase por desplazamiento y puede ocurrir que esta fase sea de 180 grados o un múltiplo impar de 180 grados y por tanto corresponda a un cambio de signo y por tanto como una fase prescita